Mi nombre es Berna Gurka, soy un estudiante estadounidense de Washington D.C., la capital. Había visitado a Argentina y estudiaba un poquito allá, pero nunca había tomado un curso de español intensivo. Y llegué a Chile en agosto de 2018 y estoy acá haciendo investigaciones, estoy estudiando acá en la Universidad de Chile. La universidad es como un espacio que tiene todos los elementos del país chileno. Empecé con clases en agosto y quería mejorar mi español, obvio, pero también mi confianza en hablar español, porque había aprendido español en otros lugares, pero no hablaba con tanta confianza. Mejoré mi español y ahora puedo vivir en un país hispanohablante, que es lo que quería antes de llegar a Chile. Creo que todos los extranjeros tienen la oportunidad, deben tomar clases acá, porque van a aprender el idioma y también van a conocer a gente de otro lado del mundo. Así que creo que es súper importante que la gente aprenda sobre la realidad chilena y una manera de hacerlo es estudiar en la universidad y hablar con la gente de acá. Gracias. 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 Gracias.